Que bueno que todavía siguen en sintonía con este proyecto de televisión La música de bachata, la música de amargue Hace presencia en este proyecto Aquí está totalmente en vivo Henry, The Winner, en Buena Noche Y llegaste tú, jugando del amor Me sentí olvidado y mi alma hizo dolor Y vi en tu mirada esa claridad En tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guarda en mi corazón Era aquel amor que nadie entregué Porque eres tú a quien yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro hombre venero Con el sol y pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Tu rendimiento a mí Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guarda en mi corazón Y desea que el amor que nadie entregué Porque eres tú a quien yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro hombre venero Con el sol y pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro hombre venero Con el sol y pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Con la noche Eso, nuestro hermano Henry Bienvenido, buena noche ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien Agradecido por la oportunidad Estuve escuchando, poniendo la atención A esta bachata Que ya es una letra que muchos conocemos Pero tiene una bonita adaptación Y qué bueno que el romanticismo sigue en pie En la música de Amarie Yo me identifico mucho con el romanticismo La letra bonita Soy un hombre muy apasionado Me considero así Ah bueno, pero eso es importante Entonces, ¿cómo estamos trabajando El proyecto a nivel nacional? Estábamos comentando detrás de cámara Que estamos trabajando fuertemente A nivel de emisoras Y como estamos viendo ahora También a nivel de publicidad En los programas de televisión Sí, estamos haciendo el Media Tour Vinimos ayer Estamos trabajando en los distintos canales de televisión Aquí el tema tiene ya aproximadamente Seis meses sonando En las distintas emisoras de radio Y tú sabes, trabajando fuerte Pero ya ahora con la imagen Ya bueno, con el artista presente Ya la cosa es diferente Aparte de este tema ¿Cuáles más podemos disfrutar De la producción? ¿Y en cuáles plataformas digitales? ¿O dónde podemos ya adquirir tu tema? En YouTube Como Henry The Winner A ver, en tu canal oficial Exacto, en mi canal oficial Instagram Arroba Henry The Winner Oficial Y el próximo tema que vamos a interpretar Es un tema que estamos promocionando ahora Tiene un mes sonando también aquí Esa es inédito Ah, pero tiene todo tema sonando la radio Estamos bien, ¿eh? O dice ella Las redes sociales también Que es algo muy importante Las personas que quieren ya darte Seguimiento un poquito más de cerca Bueno, Instagram Arroba Henry The Winner Oficial Y el tema que viene a continuación Se llama Corazón Herido ¿Corazón Herido? Corazón Herido ¿Así la dejaste? Sí Con el corazón herido Henry The Winner En Buena Noche Te traje una flor Quizás la más hermosa que había en mi jardín La misma que he cuidado yo con tanto amor La que por tanto tiempo me parlo de ser Ella me contó Que te ha visto llorar en más de una ocasión Que tienes muy herido y triste el corazón Porque sufriste mucho por un mal amor Me dijo también Que en el oscos en ver no te mancó calor Que tienes muy herido Y triste el corazón Que has estado sufriendo por un mal amor Y dice que en invierno Te hizo falta calor Y por eso mi amor Y yo te traigo esta flor Yo te traigo esta flor Te llamo y te traigo esta flor Pues ella nació, en medio de las espinas que había en mi jardín Y fue la más hermosa que creció allí Mi niña quien te habla es mi corazón, mi corazón Te amo Que tienes muy herido, y triste el corazón Que has estado sufriendo, por un mal amor Y dice que niña no, hizo falta calor Y por eso mi amor, yo te traigo esta flor Que tienes muy herido, y triste el corazón Que has estado sufriendo, por un mal amor Y dice que niña no, hizo falta calor Y por eso mi amor, yo te traigo esta flor Yo te traigo esta flor Y yo te importo un fiore En la noche Esto a mi me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Amén Amén